Tras la toma de casa de gobierno fue suspendida la reunión de la Comisión de Becas, Estímulos y Reconocimientos del Deporte Estatal, donde quedarían definidos los beneficiarios para este 2015. Hoy solamente estábamos tres personas y somos doce aproximadamente, entonces ni siquiera éramos la mitad para poder empezar con la reunión. Hay varias propuestas que me parece que son interesantes a partir de la presidencia, de la CERD y de la vicepresidencia. Uno es que se aumente un poco el monto de las becas para los deportistas no convencionales, el que se les pueda dar un trato igual que a los convencionales. Tenemos a todos los niños que han sido medallistas y que no quisiera que se me escapara ninguno, pero casos muy sobresalientes como es el caso de Claudio García, que nos dio cinco medallas de oro este año en Olimpiada 2015, pero que en Olimpiada 2014 también obtuvo medalla. El presupuesto es el mismo, son tres millones cuatrocientos mil pesos aproximadamente lo que se estará otorgando tanto a deportistas de alto rendimiento, chicos de talentos deportivos, los niños que tienen capacidades especiales y entrenadores. Aunque garantizar el apoyo no está a su alcance, realizará las sesiones correspondientes para que el primer semestre de becas se entregue antes de que concluya su administración. Así que será el próximo jueves cuando se reúna Las Terde. Con imágenes de Roberto Santos, reporta para SM Noticias, Juanita Ruiz.